El teatro es una actividad artística que desde siempre tiene ya una larguísima trayectoria y que no solamente consiste en ir al teatro para ver las puestas en escena, que tan importantes son a la hora de establecer un arte diferente del teatro como texto literario, sino que también es conveniente conocer un poco la intrahistoria de cómo se gestiona, cómo funciona, cómo se hace una programación dentro de esta serie que llevamos a cabo y que ya hemos tenido la oportunidad de tratar de los teatros nacionales, el Centro Dramático Nacional, el Centro Clásico, de Teatro Clásico, por parte del Teatro de la Zarzuela o también el Teatro de la Ópera, por parte, digamos, estatal. También hemos accedido a hacer otro programa sobre los teatros del canal, dependientes de la comunidad, y también el Teatro Municipal, cómo funciona el Teatro Español, en este caso de Madrid. Nos faltaba uno muy importante, que es el que vamos a tratar hoy, el Teatro de la Abadía. Y para ello tenemos la oportunidad, y quiero agradecer su presencia a Carlos Saladro, que actualmente es el director general de la Fundación del Teatro de la Abadía. Eso es. Buenos días. Buenos días y bienvenido, y muchas gracias por atendernos. Un placer. Puesto que esto nos va a permitir tener una saga de programas de tipo educativo y de tipo divulgativo, para que la gente conozca mejor al teatro. Perfecto. Con lo cual, si te parece, este teatro ni es público ni es privado, sino que es una conjunción un tanto muy particular y que merece, en primer lugar, nuestra atención. ¿Cómo funciona esta entidad? Es precisamente un teatro público y privado. Es decir, es una fundación privada, que en su momento generan José Luis Gómez, el director y actor fundador de la Abadía, con la Comunidad de Madrid. Y luego, a partir de ahí, se une el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio a través del INAEM. Entonces, permite la continuidad del proyecto artístico y permite la autonomía del proyecto artístico, y al mismo tiempo recibe fondos públicos para su sostenimiento en el tiempo. Y una parte del presupuesto, en nuestro caso, entre el 30 y el 40% del presupuesto anual, se consigue a través de nuestra actividad propia, es decir, a través de las obras de teatro que nosotros exhibimos, las entradas, las giras, la formación... Si te parece, hablaremos luego del presupuesto. Ahora, si empezamos, por ejemplo, por la sede, esto era un convento, un orfanato de niñas, la Sagrada Familia. Al comienzo fue un hospital, a finales del XIX, cuando se construye, en las afueras de Madrid, y después de la guerra... Claro, porque por aquí estaba el cementerio, aquí, en esta misma calle, al final. Sí, sí, sí. Esto fue un hospital de enfermedades infecciosas, miran estos tiempos. Miran estos tiempos. Pero después de la guerra, se reconstruye como orfanato, y las instalaciones que hoy forman parte del teatro eran la iglesia, que se construyó para ese orfanato, que es una iglesia particular, que el arquitecto tuvo que utilizar la esquina de la manzana, entonces, por eso es una iglesia triangular, con dos naves, de hecho, una nave era para las niñas y otra nave era para los niños. Como Dios mandaba en aquella época. En esa época. Y el otro espacio en el que estamos ahora, la sala José Luis Alonso, era el salón de actos. Estaban desacralizados y fuera de uso en los años 80, y en los años 90, cuando José Luis estaba buscando un espacio para establecer el proyecto del teatro, que en ese momento no se llamaba todavía el Teatro de la Abadía, pues encontraron esta iglesia y este salón de actos de propiedad municipal, pero cuya gestión pertenecía a la Comunidad de Madrid. Hablemos, si te parece, unas palabras sobre José Luis Gómez tan importante dentro de la trayectoria teatral española. José Luis, el alma, el fundador, el padre, la madre, todo, ¿no? Claro, bueno, José Luis, en esta época que comentaba antes, tenía su propia compañía, que se llamaba el Teatro de la Plaza, pero él, que había sido formado en Alemania y en otros países, sabía de la necesidad de poder establecer un teatro estable, de inspiración europea, lo que llamamos teatros de arte. Y ahí es donde trabajó con las administraciones públicas para hacer ese sueño realidad de poder tener un teatro estable en el que los procesos artísticos fueran más largos, más profundos, y se pudiera hacer un tipo de trabajo, digamos, más comprometido, más elaborado. Pero, ¿qué fuerza tuvo, no?, para convencer a un político cuando los políticos están un tanto alejados de la cultura, ¿no? Bueno, tuvo la determinación que ha tenido siempre, como artista y como emprendedor, también gozaba ya en ese momento de un prestigio avalado por su propia trayectoria desde que había regresado a España en los años 70. Es que él se formó, digo, para nuestros espectadores, se formó en Alemania, ¿no?, pasó por Polonia, pasó por Estados Unidos, es que... Sí, tuvo mucho empeño en esos años, es decir, en los años 60 se fue a Alemania a formarse como actor sin conocer una palabra de alemán, aprendió alemán para poder entrar en la escuela de Bochum, entonces, realmente, sí, era una época muy difícil para muchos españoles. Además, surgido de Huelva, un hubense. Sí, sus padres tenían proyectado que fuera un hostelero, porque los padres tenían un hotel, un hotelito en Huelva, y, bueno, la llamada del arte, la vocación, le llevó por otros caminos y, afortunadamente para todos, pues hizo ese gran trayecto vital que ha culminado en esta gran obra que es La Badía. Es decir, que alguien que conocía muy bien el teatro, que se había formado, que ya tenía mucha experiencia en la dirección, en la creación, y no solamente en el teatro, sino también en el cine, ¿no?, puesto que con Almodóvar, con Saura, etc., había tenido una propuesta y una trayectoria impresionante, hace que se le ocurra esta idea tan maravillosa y que esta idea se ponga en marcha en el año 1995, ¿verdad? Eso es, sí. La Badía se funda en el 95 y ya en el 96-97 se estrena el retablo de la avaricia de la muerte, de la lujuria de la muerte de Vallinclán, y a partir de ahí se establece de una manera muy rápida, también porque en ese momento había, lo que tú comentabas antes, una necesidad de que hubiera una determinada forma de hacer, una teontología profesional también, y José Luis también, formado como actor, trabajó mucho en que se formara también una nueva generación de actores. Y con una marca también muy significativa, unas marcas que serían la calidad artística, sobre todo, y en segundo lugar, la independencia. No estaba por recibir subvenciones, supeditado, como podrían estar otros teatros nacionales, a directrices políticas. Sí, sobre todo a la alternancia. Claro, y que son diferentes. Sí, cuando la alternancia política obliga a que se cambien las direcciones artísticas de los teatros, de los centros culturales, de los museos, eso impide que la cultura trabaje con sus tiempos, que son unos tiempos de gestación más lentos y más profundos. Entonces, claro, el convertir la abadía en una fundación ha permitido esa independencia, esa estabilidad en el tiempo, y ese trabajo riguroso, de calidad, de atención, de escucha, que ha permitido producir otro tipo de teatro, y también otra generación entera de actores y creadores que entienden el teatro desde ese rigor y ese compromiso. Y que la finalidad de la fundación, que por otra parte está constituida por miembros pertenecientes, en primer lugar, a los que José Luis determinase, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio, hacen que esta gestión sea fructífera, y sobre todo, que sea transparente la gestión. Y que sea compartida por todas las administraciones, independientemente de sus agendas políticas, eso es lo importante para la cultura, o es lo importante que desde la abadía, siempre José Luis ha reivindicado, y que yo también reivindico, que es desde esa lealtad institucional, poder hacer y llevar a cabo el trabajo, el servicio público de la cultura, para con nuestros ciudadanos. El teatro, aparte de luego ese adenda que se le añadió de Alcalá, el Corral de Comedias, que también es interesante, está estructurado en dos salas. Sí, el teatro dispone de lo que era la iglesia, la antigua iglesia, que es lo que llamamos Sala Juan de la Cruz, y que tiene tres tiendas localidades, y un escenario también muy particular, porque ocupa, claro, todo lo que era el espacio donde se oficiaba misa, con sus tres bóvedas, y esta sala en la que nos encontramos ahora, que es más una sala rectangular, lo que llamamos una caja negra más convencional, con esta grada, que es una grada retráctil, que también nos permite configurar el espacio de diferentes maneras, de manera que el público cuando viene, no necesariamente sabe dónde va a estar su ubicación. Y el nombre que se le dio, también es muy curioso, y también muy significativo, y yo creo que es muy acertado, la primera, la grande. Es la Sala Juan de la Cruz, en homenaje al místico, a uno de los padres. Que no hizo teatro en su vida. Pero ahí la vocación de José Luis ha sido la palabra, la palabra poética, la palabra de altísima configuración estética. Este año, nosotros, precisamente, en el vigésimo, ya no me acuerdo cuántos, 29 o 30, vamos a dedicar teatro y poesía, puesto que la relación de las dos, es decir, que San Juan de la Cruz ahí está muy bien, porque yo creo que es uno de los mejores poetas que ha tenido la lengua. Sí, es uno de los fundadores del castellano. El nombre de José Luis Alonso. Sí, que era uno de los grandes directores de... No, no confundirlo con... No, Alonso de Santos. Alonso de Santos. Sino el director de escena, José Luis Alonso, que fue uno de los directores, digamos, que trajo, en los 60 y en los 70, pues el teatro europeo, o el teatro contemporáneo a los escenarios españoles. Yo tuve la suerte de ser muy amigo de José Luis, y conozco muy bien su trayectoria, y su buen hacer, que significó traer de lo que dices, los vientos de Europa a España, que estaban totalmente en un nivel dramatúrgico bajísimo y casi nulo. Es decir, que muy bien puesto, la figura de José Luis bien merecía tener este nombre. ¿Qué presupuesto tiene...? Porque está dividido, ¿no? En varios... Sí, más o menos... Sí, el presupuesto está en el entorno de los dos millones y medio, y como te explicaba, el 70% de ese capital es el que procede de las subvenciones públicas, y el otro 30-40%... De las tres entidades. De las tres entidades, mayoritariamente la Comunidad de Madrid. La Comunidad. En segundo término, el INAEM, y en tercer término, el Ayuntamiento, que sobre todo es el proveedor, digamos, de los espacios, es el titular de los espacios. ¿Ese presupuesto y esa gestión son públicos, se pueden consultar? Sí, sí, están publicados en el Bocán, cuando se otorgan esas subvenciones. Eso es muy importante y muy interesante. Nosotros, la Fundación tiene un patronato, en el patronato se dan cuentas, están auditadas, nosotros tenemos una memoria de actividades, un plan de actuación, digamos, cumplimos con todos los requerimientos que la ley de fundaciones establece para todas las fundaciones. Y luego, después, ¿cómo funciona internamente el teatro de la Abadía? Hay un director general, que en este caso eres tú, que, por cierto, ahora está muy ligado ante tu trayectoria, ¿no? No es la primera vez que aquí vienes, ¿no? No, no, yo tuve la extraña circunstancia personal y profesional que cuando estaba acabando mis estudios de dirección y dramaturgia en la Resat, me llamaron de la Abadía para incorporarme como ayudante de dirección. Y esto fue en 2001. De manera que mi primer periplo como creador escénico y también como gestor escénico ya lo viví aquí, siendo ayudante de José Luis en esos años. Entonces, de alguna manera, mi trayectoria ya venía vinculada a trabajar con José Luis y a trabajar en la Abadía. Y además que ya tenía experiencia en la gestión, puesto que el Festival de Otoño, ¿no? Sí, recientemente he sido director del Festival de Otoño, he sido director del Festival de Clásicos en Alcalá. Es decir, que la dirección está bien fundamentada a través de una trayectoria, no en modo alguno político, digo, lo quiero resaltar para que quede bien claro, sino de la profesionalidad, que es lo importante y es una de las cosas que los teatros públicos se le puede, a veces, negativamente designar, ¿no? Bueno, creo que, afortunadamente, últimamente, aplicando el Código de Buenas Prácticas del Ministerio de Cultura, pues los concursos tratan de buscar a perfiles que combinen, por un lado, una trayectoria artística y al mismo tiempo una trayectoria de gestión, que es lo que se nos pide a los responsables de estas instituciones. Y recuperando un poco la pregunta de cómo funcionamos, En la Abadía somos un equipo, digamos, estable de unas 30 personas, entre personal técnico, personal de administración, personal de sala, taquillas, gestión de audiencias y luego, aparte de este equipo estable que, digamos, damos servicio a los espacios y a la gestión de los espacios, luego están todos los creadores que se contratan puntualmente para exhibir espectáculos, para producir espectáculos, también para dar formación. Eso es muy importante, la programación. ¿Cómo se hace la programación? ¿Cómo se hace la programación anual de este teatro en concreto? Eso es un gran misterio. En realidad es un trabajo, como últimamente se dice también, como de comisariado, es decir, estamos informados y estamos en permanente conexión con lo que los creadores están haciendo. También la Abadía tiene sus vínculos y sus trayectorias en el tiempo. Los creadores, tanto nacionales como internacionales, que eso también es importante. Sí, bueno, el foco principal está puesto en los creadores nacionales e incluso en los creadores de Madrid, puesto que somos una fundación que opera en Madrid y el teatro al final es un arte local, pero sí, siempre en conexión, en conversación con creadores internacionales que a lo largo del tiempo aportan también, digamos, esa mirada diferente y esa mirada desde fuera. Cada año la Abadía, como Abadía, produce dos o tres espectáculos. Y luego giran también. Cuando esos espectáculos gozan, digamos, de la repercusión o el impacto necesario, por supuesto, giran. También ahora hemos ampliado el ámbito de coproducciones, de manera que coproducimos también con compañías, con creadores que tienen sus propias trayectorias. La de Magui, por ejemplo. Eso ha sido una coproducción con el Teatro Real, con otras instituciones. O con Alex Rigola y su compañía, Herberg Hotel, o con la compañía gallega voadora. Es decir, también coproducimos con compañías que también ya tienen un recorrido y un trabajo y que también tienen una afinidad histórica con la Abadía y con... ¿Qué programación hay actualmente? Pues ahora mismo acabamos de tener a la compañía vasca Kulunka, con un espectáculo escrito y dirigido por Iñaki Ricarte, Quitamiedos. Está todo desperdigado. He encontrado este disco para uno original que tenía. El descendimiento, por un lado, un libro de poemas de Hadas Salas, por otro lado, el cuadro de Van der Rohe del Prado y, por otro lado, la música de Niño de Elche. En un espectáculo dirigido por Carlos Marqueríe, vamos a reestrenar un espectáculo que hoy se llama Antropoceno de Tadeus Phillips, que es un creador americano afincado en Bogotá y que va precisamente sobre el problema del cambio climático y de un mundo enfermo. Fue un espectáculo visionario que estrenamos justo antes de la pandemia. Llegó la pandemia y tuvimos que cancelar. Si estás cansado de la vista, cansado de pagar la autopista, si estás cansado de la tele, cansado de ser un pere, si estás cansado de la breta, piénsate bien y opérate la jefa. Yo hubiese querido también tratar de ser el teatro en confinamiento, y fue estupendo, cuando se cortan por la pandemia los teatros, hay una actividad muy importante. Bueno, quisimos hacer un gesto de resistencia y de reivindicación precisamente el 27 de marzo, el 14 de marzo, 13-14 nos confinaron, y a través de ese gesto de resistencia para celebrar el Día Internacional del Teatro surgió la posibilidad con diferentes creadores con los que ya estábamos hablando de hacer teatro desde casa. Y lo llamamos teatro confinado utilizando la plataforma de Zoom. Eso fue importante, porque era doblemente, de una parte, para que el teatro siguiera teniendo vida, y de otra parte, también ayudar a los profesionales con esa grave crisis que han tenido. Es decir, que fue una cosa estupenda, y que nosotros hemos estudiado, y que estamos estudiando, cuál es la situación del teatro en la pandemia. Y es una actividad que, junto con la pira que se hizo en el Centro Dramático Nacional, pues fueron dos pilares fundamentales para la ESA. Dos palabras sobre el Corral de Alcalá. Pues el Corral de Comedias, que es un edificio patrimonial fundado en 1601, es propiedad municipal, la gestión está delegada a la Comunidad de Madrid, que a su vez, en 2005, solicitó a la abadía que se hiciera cargo de la gestión del espacio una vez que había terminado todo su largo proceso de rehabilitación. Yo tuve el privilegio y la fortuna de dirigirlo desde 2009 a 2016, y establecimos allí un criterio de programación en el que, como solemos decir, un teatro del siglo XVI tiene una programación escénica del siglo XXI, y en ese diálogo entre el legado patrimonial y la contemporaneidad, crear experiencias escénicas inigualables en un marco incomparable, valga el lugar común, pero es que realmente es un sitio extraordinario. Y que no compite en absoluto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Bueno, en absoluto, tiene un ámbito distinto de operación y luego al final, como te decía, el teatro realmente es un arte local, trabajamos para nuestros conciudadanos que se tienen que acercar al teatro. Precisamente la pandemia lo que ha dejado clarísimo es que el teatro, como dice... La reconstrucción del teatro ha sido una maravilla, poder tener un espacio escénico tal del siglo XVI, reconvertido, claro, al siglo XXI, y que junto con el Dalmagro son dos puntales en hielo. Sí, son dos joyas extraordinarias. Claro, claro. Pues me parece que estamos ya llegando al final. Quiero entonces agradecerte tu acogernos aquí a hablar de este centro con el fin ese que decía anteriormente que los espectadores puedan, los amantes del teatro y quienes lo van a ver en Televisión Española, pues puedan ver también cómo se funciona interiormente un teatro. Y lo que yo les digo, que además da la casualidad de que yo vivo en esta misma calle del teatro, que frecuento muchísimo este teatro y que tiene una programación no solamente novedosa, sino también muy rigurosa y de gran interés, puesto que abarca los lenguajes artísticos más actuales. Con lo cual, entonces, estamos ante una entidad muy importante en la trayectoria del teatro y que agradecemos a Carlos Saladro pues su participación y habernos tenido aquí en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y bienvenidos al Teatro de la Valle. Muchas gracias. Gracias.